o el español también o el hindú bueno, ya está wow Gracias. Cálmate, Tommy. ¡Vamos! ¡Ah, sí, así me gusta! ¿Qué me dejan decir? ¡Bola en malta! ¡Bola en malta! ¡Ay, musiquita ya, Dios! Pi, 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 pi... Ahora es cuando hablo español. ¡Capisci! 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 Disparo una alarma. Vale. 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 No, hay dos, hay tres, ¿eh? Aquí hay otro. No, no, no puedo trepar todo. Y no. Es un laberinto, amigo. Vio, pasa mañana. Hay mas de uno, no hay mas de uno. Joao. Lo quiero hacer aquí. Voy a poner... Voy a poner el nariz. Voy a ponerlo aquí. Voy a ponerlo. Voy a ponerlo aquí. Voy a ponerlo aquí. Voy a ponerlo aquí. No se me pilla de morros Hostia quay Otro mas Estan descontentos Hay que pasar para ahi ahora A ver A ver, me pilla de estos a ver Perfecto Vale, vamos Vamos a hacer dos jugadas Aquí hay mas Espera, 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 espera Aquí volvemos a jugarse Otro mas Loan 3 Loan 3 Ya tiene que Ve Oye, hay algo, ¿no es cierto? Oh, no tomo un minuto Ah, debo usar mi corvo de esto Pi, pi, pi ¿Dónde está el pibe? R, pi, pi Vale, joder Qué fácil, ¿no? Hay que... Hay que la 1, ¿no? Voy, 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 voy Voy, voy Qué hace Vamos Ninguna televisión del fiscal Ah, patadas, ven Tierra gente Tierra gente Pesado Pesado ese tío este No me deja No me deja Sigue buscando A ver en ese lado de la sala Tierra gente Tierra gente Tierra gente Tierra gente Tierra gente Es el lado feo de mi trabajo Tiene que hacer estas cosas Pero bueno Tierra gente Tierra gente Y ahí Tierra Tierra gente Tierra gente Tierra gente y subía por... uff, cuantas salas hay aquí, maldita hay otra... otra... otra sala loca hay otro guardia uff que algo, anda otra vacita preciosa hola buenas señora señora aaahhh bueno, sería injusto si, que lo siento a ver, pon ahí, a ver, a ver a ver, pon... no a ver, así no ahí, ahí quieta, quieta coño ya está, nada hay que limpiar la puerta, aparta un poco de... el club del Zoya me gusta ser tan cruel aaaaay, la vida se te hubiera el flash de... 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 Blackburn oye, hay que ser un cuadro por ahí, señor... italiano va... va... eh, hay... es una cosa de curación Pura sal ¿Voy a algo aquí? No me debe ser, ¿no? Mira que bien colocado esto Bien, dale Uff Merch Esto es el baño Y nada Un momento Tiene que ver algo, seguro Pues no, están pintando Aparta, vamos Que hay cositas, que hay cositas Varias Tiene que ser este Este es el despacho Bueno, bueno, miren, miren lo cual Bueno Home Home Perfecto Perfecto, matamos a la criada y a la hija Perfecto Unos cracks Unos cracks Hemos hecho la guerra, querido Dale tiempo, dale tiempo Mira que buena es Toma Acu, la matata Sí, ahora Estás guapo Estás guapo Vale Quieres hacer el show, ¿no? Quieres hacer el morri show Vale, perfecto Me doy una bala Pues sí, la verdad es que sí No te voy a mentir Salvador, veo que tú me agarraba de ahí ¿Dónde están las curaciones? Pelotas de mono Espera un momento Qué pesado de saber Wow Mira, perfecto Vale, me quedo con ella Susto Voy a pillar aquí la Curación Que hay más abajo Vale, vamos Ya, está la peta de gente Voy a pillar aquí Sí, el robo Ahí donde Wow Bueno No Salgo 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 Está ahí que te van a chicharrar Es bobo Es bobo Toma Toma Está limpio, ¿no? Parece ¿Esto qué es? Claro Cuidado, cuidado Bueno No, policía, no Tres estrellas son encima Voy a pillar la estrella Podré pillar, ¿no? A ver Es muy grande, sí Escapa de la mansión Madre mía Fast y Furious ¡Ay! Vamos Tres estrellas Policía Tranquilo, amigo Confío Estoy muy grande Para tú Que me siguen por atrás ¡No! Tranquilo, controlado La pena es que no haya una rampa aquí Ya está Increíble ¿Por qué no lo dejas en la sala de autobuses y ya está? No 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 me gusta, me gusta el riesgo policía perfecto y sigue que hay motor por el lamborghini, tranquilo que guapo lo delimitador ya podia estar eso en el gta no se ni por donde voy no se ni por donde voy Dios es que no entiendo nada hay que estudiar italiano, cuidado te asista bueno mmm fuck the police mmm, mmm ah llegamos ya llegamos ya llegamos venga, hasta luego no 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 no